La Cámara de la Cámara Oh, oh, oh. Tengo que parar. A ver. ¿Cómo que calidad súper bajo? En la... en la música es muy... ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? No, no, no. Yo creo que soy chido. Me debería al azar. No, no, no. No sé cómo se juega. No, no hay tutorial. No hay tutorial. No, es que te pune indirectamente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué me hagas eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, creo que tenemos que cooperar entre nosotros, ¿ok? Porque Sarcádez es duelo. ¿Cómo? ¿Cómo agarro? Mira, 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 mira. ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la viento? ¿Qué es esto? Tengo larga, tengo larga, tengo larga, tengo larga, tengo larga, tengo. ¿Cómo era para lanzarla? Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, ¿pero qué hay que hacer? Es uno de algas, ¿no? Ok, bien. Luego, ¿qué es esa cosa blanca? Ah, arroz, arroz, arroz. Arroz, arroz. Oh, mira, mira, mira. Espera, 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 yo tengo el arroz. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, 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 está bien, está bien, está bien. Entonces, ¿estás comiendo? ¡Sí, quédate que voy a él! A ver, hay que, hay que echarla a la alga, ¿no? A ver, ¿qué es de aquí? Lo tire. Al, 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 al. No, voy ya. No, el plato me lo voy a agarrar, no lo voy a agarrar. No, él se lo ve a ver, él no va a agarrar. No, él se lo ve a ver, sí. Vale, él no va a agarrar. No, no, no. Pero, ¿ves? Víjale, 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 víjale. ¡Tíquale, víjale! Ok, víjale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se la robó. ¡El plato, el plato! Ok, vamos a tener que reiniciar esto. No, no, no. Mira, yo me rehuso a jugar un tutorial y quiero a jugar así. Sí, 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 sí. ¿Se puede cambiar el monito? No sé. ¿Tu personaje? ¿Por qué tiene frente a la post? Creo que no se me hace porque suele post. No, una hamburguesa. Creo que es fácil. Ok, tengo un pan. Y carne, carne, carne. ¿Y cómo prendes el de la sartén? Adiós. Ay, me cae. ¿Qué pasa? Vamos a partir de la sartén. Dámelo, dámelo, dámelo. ¡No! ¡Ah! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Ya, ya. Ya, ya. ¿Y esa muñeca? Ay, se quemó, se quemó, se quemó, se quemó, se quemó, se quemó, se quemó. Voy a partir de la tomate. No, no, le, le, le. Espada de la tomate. Espada de la tomate. Espada de la tomate. ¡Ah! Vámonos. No, perfecto. Ok. Ok. Este... Carne, 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 carne. Ahí hay el tomate. El queso, el queso, el queso. El queso, el queso, el queso. Mmm. No es una. Ok, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. ¿Qué es eso? ¿Tacos? Sí, un taco, un taco. Bueno. No sé, esto es raro. Ajá, un taco. De pavo, eh. Ay, me caí. Uh, quedo con el pavo, quedo con el pavo. Ah, ¿y hay que picarlo? O no, picarlo, ¿por qué? Sí, sí. Dile el... ¿Dónde lo hace el pavo? Aquí. No, o sea, el pollo, la pierna. El secuestionando el pavo. Ajá, ese es el pavo. Pollo. Oh, oh. Eh, 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 eh. El, el... El pavo, el pavo, el pavo, déjalo aquí, déjalo aquí. ¡Saca el pavo! Uy, uy, uy. Se va a mover, se va a mover. ¡No se va a mover! Ok, ya está, ya está, ya está. Este... Ya, 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 ya está. La tortilla. Sartén, 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 sartén. Acá, acá tengo una. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Póngale champiñones aquí. Exactamente. Eh, hicimos más. Eso se pica, no, esto no se pica. Eh, ok, ok. Este... Voy a picar... Zanahorias. ¿Qué es así con esto? Voy a picar zanahorias. No, aquí están las batidoras, aquí están, acá están las batidoras. Ah, bueno. Ok, aquí, ok, aquí hay zanahorias, eh. Este, miel, miel, ¿dónde está la miel? Oye, 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 eh, no, no puedo salir, no puedo salir. Ahí voy, voy, voy. Ok, ya aparecí, ya aparecí. Este, la, la... A ver, pero, pero, todo lo tengo que echar en esto de aquí? Sí, en el bowl. Ah, aquí, 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 aquí. Ajá, ahí se lo en el bowl. Ahí. Y luego, falta un huevo. Y con... Qué rayas. La miel, la miel, la miel. ¿Dónde? Ahí? No. ¡Que está la harina! ¡Que está la harina! ¡Que está la harina! ¡Que está la harina! ¡Pum! Bueno, no... ¡No! ¡Tiré el externo! No pasaron nada, no pasaron nada. No pasaron nada. ¡No! ¡Ey, dos! Que uno se quede pasando, este, las harinas y eso y... Yo creo que, si era bueno, no movernos mucho. O sea, que... Asignarnos unos. Ok, yo me voy a quedar aquí, eh. Ok, es batidoras. ¡Ah! ¡Es la harina! No, los huevos, no. No, no, no. Este, miel, miel, miel. ¡Ahí viene la miel, la miel, la miel! ¡Huevo, huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, 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 huevo, huevo, huevo! Ok, es cierto, no se está cocinando. ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Auxilio! ¿Qué pasó, qué pasó? Alguien ponga en un plato, esa cosa, cosa. Eh, 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 eh. ¿Y hacer el plato, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a... ¿Cuál es el objetivo? Ok. Ok, tenemos que hacer... Ok, tenemos que concentrarnos. Está uno en su estación. Ok. Que ahí se caen en el centro. Habrá uno en el centro. Y... Y dos a los dados. Por favor, que no se llaman. Por favor, que no se llaman. Ah, no se puede. ¡Ah, no, sí! Sí. Puede cortar una zanahoria. Aguanta, aguanta. Porque la naranja no sepa qué. Ok, pero ocupamos un bowl, ¿no? O va directo aquí. ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¿Qué es esto, qué es esto? Un dragón. Por favor, por favor, no, por favor, no. No, 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 es cierto, no, no. Ok, agarran un bowl, un bowl, un bowl. Pero que es un bowl. Ah, de estos bowl. Necesito que batan esto, batan esto, batan esto. Agarran, agarran, agarran. Agarran, agarran, agarran. Agarran, agarran, agarran. Ok, ten el bowl, la, 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 la. Bien, eh, eh. Las ensaladas, ¿están ensaladas o son licuados? Harina. Sí, sí. Me, 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 me pasa un plato. Ok, gracias. ¡Ahhh, por qué! Corre, 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 corre. ¡Uf! Yo creo que no fue, es súper bien en esta. No fue muy larga, en la ronda. No sé. Hmm. ¿Sabes qué te de hacer lo que , qué? Como que nos restará dinero de lo de gasto o algo así, ¿sabes? Acá que nos enseñaron a finanzas. Con el payday.